Buenas pilateros, en este vídeo vamos a trabajar una sesión de pilates con la softball con la pelotita pequeña. Vamos a colocar la pelotita entre las rodillas, los pies paralelos, pelvis estabilizada, columna larga y las escápulas conectadas. Mantenemos los hombros siempre en ligera rotación externa y lejos de las orejas. Cogemos aire, activamos nuestro centro, siempre vamos a crear un ligero desequilibrio anterior y al exhalar con el ombliguito escondido elevo un brazo al frente y el otro brazo largo al lado y al inhalar volvemos hacia abajo. Exhalamos, cambiamos y a la vez quiero que aprietes un poquito la pelota activando tu suelo pélvico y al inhalar abajo, activo suelo pélvico, aprieto pelotita, mantén escápulas conectadas, inhala y relaja. Exhala, piensa en crecer desde la coronilla hacia el techo, inhalo y relajo, exhalo, aprieto la pelotita, activo desde abajo, cerramos esa cremallera imaginaria que se iba a estar esternando. Y al inhalar relajamos, exhala, las costillas se cierran, el ombligo se esconde un poquito más, inhalo abajo, exhalo una vez más, presiona la pelotita activando, inhalo, perfecto. Desde aquí vamos a trabajar un poquito la estabilización, el equilibrio, quiero que mantengas tus hombros bien colocaditos, tu columna larga y la pelvis estabilizada. Que no se incline la pelvis, siempre creando ese ligero desequilibrio anterior, más peso en los deditos que en los talones. Desde aquí vamos a mantener las escápulas conectadas, la columna larga, activamos centro, cogemos aire para prepararnos y al exhalar, a la vez que deslizo el pie por el suelo, elevo brazos, flexionamos, flexionamos la rodilla hacia el techo, apretando la pelotita y al inhalar volvemos hacia abajo. Cambio de pierna, exhala, desliza el pie, elevo rodilla de altura de la cadera, apretando la pelotita, inhalamos abajo, exhala, desliza, aprieta la pelota a la vez que flexionas la rodilla, inhalo abajo. Exhalo con la columna larga, presiona la pelotita y abajo cogemos aire. Exhalo, deslizo, aprieto, busca un punto fijo para que te ayude a mantener el equilibrio, ¿sí? Exhala, desliza, estabiliza mi pelvis, activa tu centro, aprieta la pelotita y abajo, inhalo. Exhalo, escápulas conectadas, columna larga, ombligo escondido. Exhalo, aprieto la pelotita, inhalo abajo. Exhala, desliza, recuerda el peso siempre, que caiga por delante, dar peso a los deditos de los pies. Exhalo, deslizo, elevo y aprieto, manteniendo las escapulas bien conectaditas, dos más. Exhalo, deslizo, elevo y aprieto. Inhalamos abajo y última vez. Exhala, aprieta la pelota, alarga tu columna, inhalo. Y vale. Desde aquí nos vamos a ir colocando en posición de cuadropeño. Pero voy a colocar las rodillas sobre la pelotita. Rodillas y tobillos juntos. Si te ves capaz de controlar el cuerpo y el movimiento, trabajas con los deditos de los pies en el aire. Y si no, nos apoyamos. ¿Vale? Hombros encima de muñecas, escápulas conectadas. Activamos nuestro centro, cogemos águila y al exhalar vamos a hacer una retroversión de la pelvis. Meto el culete hacia adentro, meto la cabecita y toda la espalda se redondea, se estira. Y al inhalar busco lo contrario, tiro del pubis hacia el suelo, saco el culete y extensión cervical controlada. Hombros lejos de orejas, no crees tensión en los trapecios. Exhalando, meto el culete, basculando la pelvis hacia mí, meto la cabecita, me vino el pubis, el ombligo quiere salir disparado hacia el techo. Y al inhalar, busco la interversión de la pelvis, tirando de esta hacia la colchoneta, sacando el culete y extendiendo de manera controlada la zona cervical. Exhalo, redondito el gato, el ombligo quiere salir disparado hacia el techo. Inhalo, tiro del pubis hacia el suelo, controla sus hombros relajados. Vamos una vez más, exhalo, redondeo el ombligo, se esconde, inhalo, busco la extensión, tirando del pubis hacia el suelo. Y desde aquí, apoyo los deditos y vamos a colocar la pelotita detrás de la rodilla. Quiero que sujetes la pelota llevando el talón hacia el culete, activando así el isquiotibial. Mantenemos la pelvis lo más estabilizada posible, evito que se rote. Activamos nuestro centro, cogemos aire y al exhalar, abrimos y al inhalar volvemos sin apoyar la rodilla. Exhalo, cierro postillas y el ombligo se esconde un poquito más, inhalo y vuelvo. Exhalamos, que la pelvis no se rote, inhalo a la posición. Exhala, el cuello largo y alineado con el resto de la columna, inhalo y vuelvo. Exhalamos y volvemos cogiendo aire. Exhalamos, lleva el talón hacia el culete para que no se nos caiga la pelotita. Exhalo, abro, inhalo, vuelvo. Exhalo, abro, mentón adentro, ombligo escondido. Y exhalo, abro y me quedo pequeñitos. Respiración, un poquito, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y una, dos, tres, cuatro, cinco. Conecta tus escápulas, siete, ocho y últimas, una, dos, no sueltes el abdomen, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cojo aire, vuelvo, muy bien, cambiamos. Colocamos la pelotita detrás de la otra rodilla. Recuerda llevar el talón al culete, escápulas conectadas, columna larga y alineada. Activo centro, la pelvis proyectada hacia la colchoneta. Cogemos aire y exhalo, abro, inhalo y vuelvo sin apoyar la rodilla. Exhalo, inhalo y vuelvo. Exhalo, recuerda, las costillas se cierran y el ombligo se esconde un poquito más. Exhala, inhala la posición. Exhala, inhalo y vuelvo. Exhalo, abro controlando la pelvis, que no se rote. Inhalo y vuelvo. Exhalo, no sueltes el abdomen. Y conecta bien tus escápulas, que tus hombros no sufran tensión. Y esta vez quiero que te quedes arriba y pequeñito respiración. Un poquito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Últimas, una, dos, venga, aguanta un poquito más. Cuatro, cinco, siempre con control. Siete, ocho, cojo aire. Llevamos el culete a los talones, posición de descanso. Respira profundo. Y desde aquí, poquito a poco, nos vamos a ir tumbando boca arriba. Con la pelotita entre las rodillas. Nos tumbamos con un roll down. Despacito, redondito. Perfecto. Acerca los talones al culete. Rodillas en línea con tubillos. Pies a la lucha de las caderas. Brazos largos a los lados. Hombros lejos de orejas. Cogiendo aire. Activamos suelo pélvico y transverso. Y al exhalar, a la vez que aprieto la pelota, pasculo la pelvis, todas las espaldas se apoyan en el suelo y voy subiendo el culete. Sigo apretando la pelotita y arriba al coger aire. Dejo de apretar la pelota. Y echando el aire, bajamos vértebra por vértebra. Articulando toda la columna hasta recuperar la posición neutra. Inspirando. Activamos. Y al exhalar, aprieta la pelotita entre las rodillas. Retroversión de la pelvis. Y subo con control. Que el peso no pase de los hombros. Coge aire. Deja de apretar la pelotita. Y al exhalar, baja una por una. Una por una articulando. Hasta apoyar el sacro. Inhalo. Activo. Y exhalo. Presiono. Vasculo y subo. Y me voy a tener arriba. ¿Vale? Desde aquí cogemos aire. Y al exhalar, dejo caer la pelvis hacia un lado. Rotamos. Y al inhalar, vuelvo al centro. Activa bien tu glúteo. Exhalo. Dejo caer la pelvis hacia el otro lado. Inhalo al centro. Exhalo. Deja caer la cadernita. Inhala y arriba. Exhalo al otro lado. Inhalo y vuelvo. Dos más. Exhalo. Dejo caer la cadernita. Inhalo. Vuelvo. Exhalo al otro lado. Inhalo a la posición. Una más a cada lado. Exhalo. Dejo caer. Inhalo. Centro. Y exhalo. Inhalo. Y me quedaría al exhalar. Baja vértebra. Vértebra. Y nos quedamos abajo. Quiero que coloqueis la pelvis debajo del sacro. Sin rellenar la curva trumbar. Siempre en el punto más saliente. Y desde aquí vamos a estirar un poquito el isquieto ideal. La parte posterior de la pierna. Tirando los deditos hacia ti para que se estire también el gemelo. Relajo y cambio de pierna. Vamos con el otro isquieto ideal y con el otro gemelo. Dar peso a las escápulas para evitar la inestabilidad que crea la pelotita. Recuerda la rodilla que está del suelo bien alineada con los deditos del pie. Que no se quedara hacia afuera. Vale. Bajamos. Muy bien. Y desde aquí vamos a empezar moviendo un poquito el tren superior. Las escápulas conectadas. Activamos nuestro centro. Cogemos aire para prepararnos. Y al exhalar eleva un brazo al techo. Abrimos en cruz sin llegar a tocar el suelo. Inhalo, alineo brazos al techo. Y bajo despacito controlando mis hombros. Exhalo, elevo. Abrimos en cruz. Inhalo. Cierro. Y bajamos. Y una vez más. Exhalo, elevo. Abrimos en cruz. Muñeca, coge y hombro en la misma línea. Inhalo, cierro a la anchura de los hombros. Y bajamos. Vamos con las piernas. Alternas. Coge aire, activa y al exhalar subo a 90. Rodilla, alineo con cadera y estiro a 45. Inhalo, flexiono a 90. Y bajamos. Cambio de pierna. Exhalo, subo a 90. Estiro a 45. Inhalo, vuelvo a 90. Y desde ahí abajo. Y desde ahí abajo. Una vez más con cada pierna. Exhalo, elevo. E inspiramos a la pared de enfrente. Ombliguito escondido. Inhalo. Y abajo. Última vez. Exhalo. Estiro a 45. Inhalo. Inhalo. Y bajo. Y combinamos. Movimiento de brazos y de pierna. Exhalo. Elevo. Abro el cruz. Y la pierna se estira a 45. Activa en tu centro. Inhalo. Pierna a 90. Brazos al techo. Y abajo. Exhalo. Arriba. Abro brazos. Estiro pierna a 45. Inhalo. Al techo. Y abajo. Exhalo. Cerrando costillas. Peso a las escápulas. Peso al dedito del pie que está en el suelo. Inhalo. Abajo. Exhalo a 90. Abro brazos en cruz. La pierna se estira a 45. Inhalo. Dos más. Exhala. Controla las escápulas. Estira pierna lejos. Inhalo a la anchura de los hombros. Y abajo. Y última vez. Exhalo. Estira la pierna. Abro los brazos en cruz. Inhala. Y abajo. Me quito la pelotita. Subo una pierna a 90. Subo la otra. Y apoyo la pelotita en las piernas. Las manos sobre la pelotita. Espalda lejos. No pierdas tu hueco en lugar. Activa tu centro para proteger tu espalda. Controla las escápulas conectadas. Inhalamos. Rodríguez y tobillos juntitos. Al exhalar. Con la pelotita presiona las piernas. Las piernas presionan contra las manos. Ya en verdad. Relajamos. Exhalo. Presiono. Siento el trabajo del abdomen. La espalda no me molesta. Inhalo. Y relajo. Exhala. Presiona fuerte. La pelotita contra las piernas. Las piernas contra la pelotita. Inhalo. Relajo. Exhalo. Presiono fuerte. Ombligo escondido. Inhalo. Y relajo. Exhalamos. Rodillas y tobillos juntos. Escápulas conectadas. Mentón adentro. Inhala. Relaja. Y exhalo. Última vez. Presiono. Presiono. Inhalo. Relajo. Pelota entre rodillas. Piesa la anchura de las manos detrás de la cabeza. Sin aplastar zona lumbar. Activando suelo pélvico al exhalar. A la vez que aprieta la pelota. Busca el encogimiento abdominal. Piesa la cabeza y las manos de la lumbar. Con su curvita natural. Y al inhalar. Relajo abajo. Exhala. Presiona la pelotita. Y busca esa contracción abdominal. La rodilla línea con cadera. Inhalo y relajo. Exhalo. Aprieto. Inhalo y relajo. Exhalo. Aprieto. El peso de la cabecita de las manos. Relaja ese cuello. Inhala. Exhala. Piesa la pelota y activa tu suelo pélvico. Inhalo. Abajo. Exhalo. Inhalo. Abajo. Exhalo. Me quedo arriba. Y aprieto. Que bien es la pelota. Y. Tres. Cuatro. Cinco. Esconde el ombligo. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Últimas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Rodillas al pecho. Descansamos un poquito de trabajo. ¿Eh? Aquí mucho. Pilarito. Y no perder. ¿Eh? La posición neutra. ¿Eh? De no perder la curvatura lumbar. Y de no crear tensión en el cuello. No tiréis del cuello. Centraros siempre en encoger el recto anterior del abdomen. Nos vamos a tumbar de lado. Con los pies encima de la pelotita. Colocamos la almohadita. O el cojín entre la cabeza y el brazo para que el cuello esté relajado. Vale. La pelotita lo que va a crear es una inestabilidad. Con lo cual la musculatura profunda se va a activar. ¿Eh? Para evitar que me caiga. Entonces. Desde aquí muy importante. Columna larga y alineada. La pelvis que no esté rotada. Evito los balanceos de la cadera. Chinchetita en el ombligo. Activamos transverso. Y además vamos a activar el oblico. Creando un botito al costado. Imagínate que tienes una cuerda atada en la cadera. De la que te tiran hacia el techo. Te dejo colocar esta mano frente al pecho. Para que te ayude un poquito a estabilizar. Desde aquí cojo aire. Y al exhalar. Y al inhalar bajamos. Y exhalo. Inhalo abajo. Inhala. 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 Exhalo. Un, dos. Inhalo. Y uno, dos. Inhalo. Exhalo. Un, dos. Inhalo. No sueltes abdomen. Dos. Inspira. Exhala. Exhala. Inspira. Exhala. Exhala. Inspira. Exhala. Exhala. Inspira. Exhala. Exhala. No pierdas el huequito del costado. Exhala. Exhala. Inspira. Y exhala. Exhala. Quédate arriba. Desde aquí. Ombligo. Escondido al exhalar. Llego el talón al culete. Y al inhalar. Estiro lejos. Hombros relajados. Exhala. Inhala. Estira. Y exhala. Exhala. Escondido al ombligo. Inhalo. Y exhalo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Un poquito más. Vamos sintiendo el trabajo en el glúteo medio. Inhala. Estira lejos. Exhala. Inspira. Exhala. Te quedan dos últimas. Aguanta. Exhala. Inspira. Relaja sus hombros. Y exhala. Última vez. Inhalo. Abajo. Y descanso. Un buen trabajo. Vamos a colocar la pelotita entre las rodillas. Rodillas flexionadas. Brazos frente al pecho. ¿Vale? Desde aquí activamos nuestro centro. Y vamos a hacer círculos con la mano. La mirada va a seguir en todo momento a la mano. Y desde aquí inhalo medio círculo. La mirada sigue a la mano. Y desde la mitad del camino empieza a exhalar, a exhalar, a exhalar. Hasta la posición inicial. Inhalo. Y exhalo. Siento como se abre el pecho. Inhalo grande. Exhalo a la posición. Inhalo. Y exhalo. Exhalo. Y una vez más. Cogemos aire. Exhalamos. Y cambio el sentido. Inhalo. La mano se hace en la cadena. La mirada sigue a la mano. Exhalo. Siento como se me abre esa cadena anterior. Como se estira el pectoral. Hasta colocar. Hasta colocarme palma sobre palma. Inhalo. Y exhalo. Pinto el círculo. Pinto el círculo. Inhalo. Y exhalo. Grande. Es el círculo. Dos últimas. Cogemos aire. Echamos el aire. Y última vez. Cogemos aire. Echamos el aire. Y me queda. Desde aquí. Caminamos hacia el otro lado. Primero. Empezamos trabajando el glúteo medio. ¿Vale? Entonces. Piernas estiradas. Cuello relajado. Unos atrás. Con un alargo ombligo escondido. Además. Activamos ese oblicuo. Recordad. Las piernas siempre por delante del tronco. Y la rodillita de abajo también la quiero estirar. ¿Vale? Esta manita frente al pecho me ayuda a mantener un poquito el equilibrio. Pero ojo con los hombros. Siempre conectamos bien escápulas. Cogemos aire. Activo. Y al exhalar. Doble. Inhalo. Y bajo despacito. Inhalo. Abajo. Inspira. Y exhala. Exhala. Y expira. Exhala. 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 Inspira. Exhala. Exhala. Activa tu centro. Exhala. Exhala. Inspira. Exhala. Dos. Inhalo. Exhala. Doble. Inhalo. Exhala. Exhala. la rodilla, talón al culete, inhalo y estiro, la rodilla no se mueve de sitio, solo se flexiona, exhalo, inspiro, estiro lejos, exhalo, inspiro, estiro, exhalo, inspiro, y exhala, recoge bien tu abdomen, exhala, inspira, exhala, inspira, tres últimas, aguanta un poquito, exhalo, y cogiendo aire, estirate lejos, y última vez, exhala, inspira, baja y descansa, cojo a la pelotita, me la coloco entre las rodillas, brazos frente al pecho, piernas quietas, cuello relajado, inspirando, pinto, medio círculo con el brazo, la mirada sigue a la mano, y exhalamos hasta la posición inicial, inhalo, medio círculo, y exhalo, palma con palma, inhalo, y exhalo, vuelvo a la posición, inhalo, grande, y exhalo, volvemos, una vez más, inhalo, la cabeza que se mueva con el resto del cuerpo, al mismo tiempo, cambio el sentido, inhalo, manejo la cadena, la mirada sigue a la mano, y exhalo, grande, a la posición inicial, y cojo aire, y echo el aire, y cojo aire grande, y echo el aire, vuelvo, dos últimas, inhalo, lo siento, como se abre esa cadena anterior, exhala, y última vez, inhalo, exhalo, y me quedo, muy bien, y desde aquí, vamos a colocar una pierna estirada, con el empeine sobre la pelotita, y la otra pierna se flexiona, tobillo en línea con rodilla, hombros, y ajos de orejas, activamos, dentro, cojo aire, y al exhalar, sin desarrotar la pelvis, tirad los deditos hacia el techo, la pierna se eleva un poquito, y al inhalar, volvemos abajo, exhalo, tirad los deditos hacia el techo, un poquito escondido, protege tu espalda, inhalo abajo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, con control, movimientos suavecitos, controlados, no hace falta subir demasiado la pierna, porque si no, al final vamos a perder la estabilización pélvica, y vamos a forzar nuestra zona lumbar, exhalo, elevo un poquito, mantengo, inhalo, bajo, y última vez, exhalo, elevo, inhalo, y vale, cambiamos de pierna, la pierna izquierda estirada, la derecha flexionada, estabilizo la pelvis, estabilizo también mi cintura escapular, para que no sufran mis hombros ni mis trapecios, cojo aire, y al exhalar, tiro después de los deditos hacia el techo, la pierna que está sobre el balón, totalmente estirada, exhalamos, inhala, y baja despacito, exhala, hombros relajados, los ojos de las orejas, inhalo, exhalo, trabajando esa cadena posterior, esa cadena extensora, exhala, inhala, inhala, exhalo, deditos al techo, la pelvis no se rota, y no resueltes el abdomen, exhala, inspiramos con las últimas, exhala, inspira dos más, exhalamos, inspiramos y última vez, exhala, exhalo, inspira, y desde aquí llevamos el pulmete de los talones, pelotita hacia un lado, la pelvis no se mueve, y aprovecho para estirar un poquito cuadrado lumbar, respiraciones profundas, vamos cambiando hacia el otro lado, despacito, controlando, pelvis estabilizada, que no se incline, muy bien chicos, espero que os haya gustado la clase, hasta luego, por favor,